Representando yo, 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 Colombia Con este ritmo que ya está meña, meña Dice la nera que tiene tumba, tumba Con este ritmo que también goza, goza Oiga mi gente, soye diferente Con este ritmo que ya está meña, meña Dice la nera que tiene tumba, tumba Con este ritmo que también goza, goza Oiga mi gente, soye diferente Notas la diferencia Óyeme Juan Ángel Guerrero Es tu sabor Primer disco que canto, yo lo he decidido Criando este estilo y haciendo este ruido Haciéndote música, cantándote flow La gente que me ha visto sabe quién soy yo Y viendo lo que pienso, le digo a mis colegas Es una lucha, pero vale la pena Hay gente que te redacha en esta carrera No cancha ni te echa como si fuera cualquiera Tenemos el talento, agarro el micrófono Me paro enfrente y te canto esta canción He sufrido la lucha que hemos vivido En carne propia, lo hemos vivido Desde niños deseando lo que hago Hoy no me arrepiento De lo que hago yo Amigo del amigo Yo soy tu enemigo Tocando este flow Criando este estilo salvaje potente Báilame de frente Ven a nena muévete Y con más potencia y sabor Saludando a la familia Orguín, Zambrano y Bautista Manos pa' arriba, manos pa' arriba Alto, alto, este es un asalto Yo bailo las cumbias, sonidos que retumban No te me asustes, no busco pedo Soy expandillero mexicano y sincero De mucho dinero soy el niño rampero ¿Qué onda chiquita? Vamos pa' la pista Caliente y lista You are like a chispa Siéntelo, siéntelo, siéntelo Hoy no más I'm talking in spanglish I'm rapping in english Guess I finally made it Cause I stayed dedicated To hot times I endured Use my shield and my sword That's my pen and my pad As a kid had it mad Now they love it I'm using a crack to heart I'm using Bojado, bojado Came from el otro lado Ya todo ha cambiado Homey, oh my I'm packing my fiero I'm fearless and ghetto I'm a Saludando a la familia Esa la mezcla perfecta Me gusta el cono Pero esto es la dieta ¿Qué puedo que te digo? Cuando yo te escribo Tú eres el testigo ¿Qué es el mestido? Se ha perdido Se ha decidido Desde mi tierra Yo te lo he traído Y tocando Yo te lo digo ¿Qué canciones Tú me estás escuchando? Se ha decidido Se ha perdido Desde mi tierra Yo te lo he traído Y tocando Yo te lo digo ¿Qué canciones Tú me estás escuchando? Soy el amén Con el extorsión Yo es para todos los DJs Dalas Tejas Y el crack El número uno Saludándolos Va para ti compa 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 Y los sabaneros Siempre adelante Ay, 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 ay Con sabor Y ya nos vemos Y ya nos vemos Yo te voy a decir ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Patricien ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Gracias.